Entonces, arrancamos con la primera pregunta específica para el candidato Oviedo. Juanita. No, está... María Alejandra. Voy yo. Usted tenía diferencias estructurales con el uribismo. Si usted las tenía, como lo ha expresado, en una entrevista hace poco dijo que el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le parecía un crack por su manejo de las finanzas públicas con la reforma tributaria, el aumento del IVA en la canasta familiar, empujando todo lo que ya sabemos que significó eso del estallido social. ¿Usted vería más allá de los números al hablar, digamos, de impuestos en Bogotá? ¿Sabiendo las consecuencias? Esa entrevista fue en la tele letal en 2019. Es decir, no tiene nada que ver mi apreciación en relación con la reforma tributaria, con el incremento al IVA en la canasta familiar. Era una posición que expresé públicamente la tele letal en 2019, antes de que sucediera todo. Después del proyecto. Pero tengo mala fecha, de acuerdo. Entonces, se la acepto y le presento excusas por decir que eso es de unos días. Pero la pregunta va hacia el enfoque que usted tendría de si pondría por encima la recolección de los impuestos, digamos, el pago de los impuestos, para decidir asuntos, por ejemplo, como un estallido social como el que ya vimos, como el manejo de una marcha, como el motivo de creación de esa insatisfacción. Es decir, que si estaría de acuerdo con un estallido social por una reforma tributaria. Que si usted vería más allá de las cifras a la hora de poner una reforma tributaria. Porque Carrasquilla, que le parece a usted un crack. Para evitar el estallido social. Yo creo que hoy en día el mismo presidente Gustavo Petro... Es más fácil, usted tendría de poner un impuesto para evitar un estallido social. Es básicamente eso. Yo creo que el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro dio la razón en la importancia de hacer algunos ajustes a la estructura tributaria del país. Creo que esa estructura tributaria todavía tiene unos desafíos muy importantes. Obviamente, como alcalde, no tendré la competencia para emitir juicios alrededor de ese tema. Pero sí, como analista económico, soy consciente que el país tiene una sobrecarga tributaria en las empresas. Y todavía hay una gran cantidad de personas naturales quienes podrían potencialmente ser contribuyentes y mejorar a que el sistema tributario sea más progresivo en el país. Por consiguiente, creo que hay que tomar decisiones a partir de las cifras. Pero reconocer el contexto y sobre todo escuchar cuáles son las necesidades sociales, las necesidades ambientales y sobre todo los desafíos en materia de generación de empleo que tiene el país en el momento en el que se hable de una reforma tributaria.